Fotos que tendrás que ver dos veces para entender. A primera vista parece un pájaro gigante, pero solo está posado en un lugar más alto y muy cerca de la cámara. Esto primero pareciera un hombre perro, pero en realidad el perro está sentado al lado de su dueño. Y esto parece un pez al que le creció un brazo, pero es solo que el pez está muy cerca de la cámara. Y esta parece una persona con una cabeza muy pequeña, pero es solo la cabeza de la persona de adelante. Y esta última foto, por más que la mire, la sigo sin entender. Personas que ganaron la lotería de la comida. Este hombre que compró una caja de bebidas se encontró con una botella extra. Esta mujer se encontró con una mini naranja dentro de otra naranja más grande. Esta persona se encontró con un huevo con tres yemas. Esta chica se topó con cuatro uvas de tamaño gigante. Esta se encontró con la papa frita más extraña del mundo. Y este chico se topó con una frutilla del tamaño de su banana. Los peores fails de diseño del mundo. Este tobogán es para los niños más valientes y padres con nervios de acero. ¿Y quién diseñaría algo como esto? Una rampa para silla de ruedas que termina en escalones. Este orificio para espiar en la puerta no tiene mucho sentido. Este baño es para los amigos inseparables. Y la puerta de arriba es probablemente para aquellos que hayan aprendido a volar. Los peores fails de diseño del mundo. El diseñador de este portabananas se olvidó que las bananas vienen en distintos tamaños y formas. ¿A quién se le ocurriría poner esa fotografía con esa cara justo en ese lugar? Quien haya diseñado esto sabe que la seguridad es lo más importante. Este peluche de Winnie the Pooh en vez de causar ternura da miedo. Y realmente no sé si alguien se anime a inflar esto. Personas que viven bajo sus propias reglas. Este abuelito sabe que no hay edad para divertirse y no le importa la mirada ajena. Este chico fue a clase con una sábana y una almohada y se puso a dormir. Una inundación luego de un huracán no fue obstáculo para estas personas que tenían hambre. A este profesor nadie le dice cómo vestirse. Y a esta mujer no le importa cuánta gente haya esperando. Porque tiene cosas mucho más importantes que hacer. Inventos geniales que deberían existir en todas partes. Este bolígrafo tiene un indicador que muestra para cuántas páginas todavía le queda de tinta. Este cuaderno tiene un pequeño agujero para guardar el bolígrafo. Este pendrive tiene un indicador de cuánto espacio disponible le queda. Este mango tiene un indicador que muestra qué color tiene el mejor sabor. Y esta escuela instaló basureros con aros de básquetbol. Para evitar que los estudiantes tiren la basura en cualquier lado. Los inventos más extraños del mundo. Como esta cuchara para selfies. Para los que aman sacarse fotos mientras comen. Estos zapatos que están un poquito subidos de tono. Y este regalo vacío. Que no contiene nada. Para regalar a la persona que ya lo tiene todo. Este estante es súper blando que al parecer sostiene todo mucho mejor. Y este papel higiénico que brilla en la oscuridad. Con el que ahorras electricidad porque no necesitas prender la luz del baño. Esta es la única manera de sobrevivir al ataque de un cocodrilo. Los cocodrilos tienen las mandíbulas más fuertes del planeta. Y matan unas mil personas cada año. Y si te encontrás con un cocodrilo estando en el agua. Debes mantener la calma y alejarte nadando lentamente. Si el animal te sigue hasta fuera del agua. Lo mejor que puedes hacer es gritar lo más fuerte que puedas y correr en zig zag. Esto confundirá al animal y te dejará tranquilo. Pero si ya te mordió y te tiene atrapado en su boca. Lo mejor es golpearle los ojos. Esto le causará dolor y confusión y te dejará ir. Personas que perdieron la lotería de la comida. Un hombre se compró una porción de pizza porque la caja era enorme. Pero la pizza resultó ser diminuta. Este hombre planeaba comer un aguacate para la cena. Cuando descubrió que era pura semilla. Un hombre compró este pan para hacerse un sándwich. Pero al cortar el pan se dio cuenta que sería imposible. Un hombre se preparó para tomar esta naranja que se veía deliciosa. Pero al cortarla se dio cuenta que se estaba pudriendo desde adentro. Este hombre se compró un sándwich enorme lleno de ingredientes. Pero al cortarlo se dio cuenta que era una ilusión óptica. Estos son los juguetes para niños más peligrosos de la historia. Este juego llamado KaiTube debe ser estirado por una lancha para subir y flotar por los aires. Pero una vez arriba la persona no lo puede controlar. Y aunque se ve divertido, tres adultos murieron al caer. Este flotador fue creado para bebés. Pero fueron fabricados con materiales de mala calidad. Y se rompían fácilmente hundiendo a los bebés bajo el agua. La empresa pagó una multa de 650 dólares ya que sabían del problema desde un principio. Las resbaladillas de agua no parecen peligrosas pero son solo para niños. En 1993 se hizo una advertencia para adolescentes y adultos. Ya que el tamaño de este juego no es apropiado para su peso y altura. Y muchos terminaron lastimados al parar abruptamente al final de la resbaladilla. Pero al momento de la advertencia, un adolescente y siete adultos ya habían quedado paralíticos por lesiones en el cuello. Tres cosas extrañas encontradas en piscinas. Esta mujer se preparaba para meterse a la piscina cuando vio un cocodrilo de un metro y medio en el agua. Cuando las autoridades lo sacaron notaron que no tenía marcas por lo que debía ser un cocodrilo salvaje. Un día la policía perseguía un auto que iba tan rápido que debieron parar de seguirlo por razones de seguridad. El auto más tarde fue encontrado hundido en una piscina pero el conductor se había ido. Lo más probable es que huyó para no ser detenido. Una mañana antes de navidad este chico de 11 años y su familia encontraron un hipopótamo metido en su piscina. El agua pasó de estar limpia y cristalina a estar verde y sucia. El padre era director de safari por lo que reconoció que el animal era un macho que pesa unas 3 toneladas. Y como el hipopótamo tiene una de las mordidas más fuertes del planeta decidieron no molestarlo. Y este pasó 10 días en la piscina hasta que finalmente se fue. Por esta razón deberías saber lo que significan tus pesadillas. Un coche fuera de control. En este sueño te encontrás dentro o cerca de un auto que tiene problemas. Por ejemplo le fallan los frenos. O podría estar por caer por un precipicio o chocar. Esto significa que no tenés el control de algo en tu vida. Y que un problema mayor se aproxima. Aparatos que no funcionan. En este sueño estás utilizando un aparato o elemento tecnológico. Que de repente deja de funcionar. O incluso podrías soñar que tenés dificultad para conectarte a internet. Esto indicaría que alguna parte de tu cuerpo o mente no estaría funcionando como debiera. O que estás ansioso de conocer a alguien o comenzar una relación. Perdido o atrapado. En este sueño estás buscando la salida de un lugar. Un bosque, una gran ciudad, un edificio o un laberinto. O incluso podrías soñar que estás enterrado sin poder moverte. Lo que indica que estás teniendo problemas para tomar una decisión. O no sabes qué hacer en una situación de la vida real. Los peores castigos en la escuela. En 2011 un profesor llamó a la policía. Porque un estudiante eructó en clase. Y el chico fue llevado a un correccional de menores para una evaluación. Christopher Baker de solo 9 años. Fue metido en un bolso como este por portarse mal en clase. La profesora lo llama el bolso de terapia y lo dejó adentro por casi 20 minutos. Su madre fue a quejarse. Y los profesores involucrados fueron despedidos. En una escuela en New Jersey un estudiante accidentalmente derramó agua en el piso del comedor. Cuando el director se enteró forzó a 16 estudiantes de 11 años a comer del suelo durante 10 días. Cuando los padres se enteraron denunciaron a la escuela y recibieron 500 mil dólares. Y una niña de 5 años de Pensilvania fue suspendida por 10 días. Por disparar a una compañera con su pistola de burbujas de Hello Kitty. Le dijo yo te disparo y vos me disparás. La profesora escuchó esto y la llevó a la dirección. Y aunque solo jugaba con una pistola de burbujas. Fue suspendida por amenaza terror. Las cosas más extrañas encontradas en patios traseros. Un hombre encontró un hueso de dinosaurio de 250 millones de años. Una pareja compró una casa en California y encontró que tenía un búnker antinuclear de los años 60. Fue construido durante la Guerra Fría. Y estaba a 4 metros bajo tierra para protección contra la radiación. Un hombre encontró huesos humanos cuando trabajaba en su jardín. Y en un laboratorio se determinó que eran de hace mil años. Un hombre que cavaba un hoyo. Encontró un túnel que llevaba a las pirámides de Egipto. Y los expertos confirmaron que era un túnel que llevaba a la pirámide más antigua de Egipto. Una familia en Iowa encontró el fémur de un mamut en 2010. Lo guardaron por 3 años y finalmente fue examinado en 2013. Los científicos determinaron que tenía 12.000 años. Y perteneció a un mamut lanudo. ¿Cómo saber si tu celular fue hackeado? Se queda sin batería rápidamente. Esto puede pasar si hay una aplicación desconocida funcionando sin que lo sepas. El celular se calienta. Cuando no estás haciendo nada con el celular y esto pasa. Podría ser una señal de que lo están manipulando sin que lo sepas. Tu celular se reinicia, se apaga, abre aplicaciones o hace llamadas. A menos que tu celular sea muy viejo, esto puede indicar que tu celular ha sido hackeado. No lo podés apagar. Y en vez de esto, el celular comienza a abrir aplicaciones o subir el volumen o el brillo, entre otras cosas. Y por último, escuchar eco durante las llamadas en lugares donde nunca te había ocurrido.